¿Pero qué es lo que haces? ¿Estás loco o qué? ¿Qué es lo que tú vas a hacer poniéndole la mano a la ropa? ¿La vas a ensuciar con esas manos... todas cochinas? No, pero mira señor, yo tengo las manos limpias Mira, a mí no me interesa si tú tienes la mano limpia o no Tú no tienes dinero para comprar, lo que me interesa es que te largues de mi tienda ahora Pero yo solo estaba viendo cuánto me faltaba para comprarme un poloche Mi niño, ¿y tú crees que limpiando zapatos tú vas a conseguir dinero para comprar un poloche aquí en esta tienda? Mira, despierta, despierta y lárgate, ahora Pero la chica que está de vacaciones me trataba bien y no me trataba tan mal Eso tiene que ser la inútil de Angie, porque solo a ella se le ocurre perder el tiempo Vendiéndole a un niño insignificante y sin dinero como tú, mira ¿Puedes explicar qué está pasando aquí? ¿Por qué le estás hablando así a ese niño? Mira, ese niño lo que viene aquí es hacernos perder el tiempo Y viene todo sucio a ensuciar la ropa, sin dinero ni nada Jason, pero independientemente sea un niño, él se merece que lo respete Es un cliente, igual que los demás Mírame, ya yo hablé, que a ese no le vendo yo aquí nada Con ese dinero que además, ese niño lo que limpie zapatos seguramente se robe el dinero por ahí Chica, dígale que su compañera me trataba bien y me apartaba la ropa para que yo pudiera conseguir el dinero y comprarla Buenos días, ya llegué Oh, mi niño, pero qué rápido, no esperaba verte tan pronto Sí, llegué muy rápido, pero no tengo todo el dinero Ay, no te preocupes Solo traje 200 porque tengo que ayudar a mi mamá Ay, qué lindo Un niño tan trabajador y encima ayuda a su mamá Pero mira, qué te parece si hacemos lo siguiente Yo te voy a, consigue lo que tú puedas mañana Y lo que te falte yo te lo pongo ¿Sí? Ok, muchas gracias ¿Y qué te parece? Genial Ay, tan lindo Sí Dame y irme a trabajar Ay, que Dios te bendiga Y así pasaba Él traía su dinero a largo plazo y cuando lo reunía todo se llevaba a su pieza Entonces, de todos modos, sea de la forma que lo haya pagado, es un cliente normal y trae su dinero como cuando yo Qué conmovedora su historia, a mí no me importa eso Coge tu limpia botas y te largue de aquí, sabrá Dios de dónde que te robas el dinero para venir a comprar Vamos, te fuiste Chica, atiéndeme usted, por favor Claro que sí, mi amor Dije que no Gerlín, no me vas a desautorizar, ¿eh? Devuélvele su dinero a este renascuajito y que se largue de mi tienda ahora Ay, eso no vas a cambiar, definitivamente no va a ser Pero tú todavía estás aquí No, pero bueno, es un tachito, carajo Chica Ese hombre muy malvado, espero que cuando yo pueda volver ya Angie esté aquí ¿Qué es lo que tú estás diciendo, muchachito? Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor ¿Qué le podemos ayudar? Quisiera una... Buenas tardes, caballero ¿Con qué le podemos ayudar? ¿Y Angie? Angie está de vacaciones hace aproximadamente una semana Bueno, prefiero volver otro día cuando ella esté Porque la última vez que usted me atendió, me atendió muy pésimo, muy mal Como no se lo merece una persona Déjeme decirle que Angie está de vacaciones Y si a usted no le gustó como yo lo atendí aquella vez, fue porque seguramente usted vino a regatear y no tenía dinero para comprar Y si ahora usted viene a lo mismo, no me da más perder el tiempo y se puede retirar por donde me Lo ve Entonces yo lo que voy a hacer es que me retiro y le diré una cosa Usted solamente está aquí aguantando unas vacaciones Su puesto no durará por siempre ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir de chivatico con el jefe? No Porque déjame decirte que yo le voy a decir al jefe que me deje aquí en ese puesto Y a Angie que la manden a otra tienda Así que si tú vienes aquí a comprar, vete acostumbrando a mi bello Rosa Por favor ven con dinero, no me hagas perder el tiempo Bueno, eso lo veremos Hasta luego Señor, disculpe no se me viene Está bien No sé ni me interesa, ¿sabes qué es lo que te preocupa? ¿Eh? Yo atiendo a las personas que tienen dinero A las personas pudrientes que siguen a construir Que tienen el mejor servicio No ese pudriento limpia botas que vino ahorita o ese regatero de aquí No me interesa saber quién es él Cerraremos negocio más tarde, ¿sabes? Ok, está bien Está bien Hola niño Hola ¿Y qué haces aquí tan solito en este sol? Estoy esperando que alguien quiera que le limpie sus zapatos ¿Usted lo necesita? Mira, no Los míos están limpios Pero te prometo que cuando regrese a la casa Te cuento De acuerdo Ok Y Quiero comprarme también unos polochés y unos pantalones Lo que pasa es que ahí hay un hombre demasiado mal y no me trata bien Un Jason Me gusta más cuando está Angie Angie Está bien Mira Vamos a hacer una cosa Yo te voy a dar el dinero para que compres tu ropa, ¿sí? Ok Y luego me lo pagas limpiando mis zapatos Parece bien Perfecto Creo que con esto te alcanza, ¿sí? Gracias Y esa caja de limpiabotas, ¿me la permites? Claro Era de mi abuelo Sí, está un poco extraña Y hasta veo que es como antigua o algo así Sí, sí, pero está bien Mientras tanto, voy a comprar tu ropa, que yo te espero aquí Ok Qué bueno que viniste a comprarte Vamos a ver más rápido antes de que ella hizo un engaño Está en el almacén A ver, dime ¿Cómo te pones el trabajo? Bien Un hombre me apagó de adelantado para que mañana yo le limpie sus zapatos Guau, pero muy interesante Ahora vamos a buscar el t-shirt que yo sé que te va a quedar perfecto Mira Y eso está muy bonito Tenemos que buscar un spot Pero ¿Pero qué busca este niño de nuevo aquí? Pero ya yo tengo dinero Ya tengo dinero para comprar la ropa Mira, a mí no me interesa y tú tienes dinero Ahora, yo quiero saber ¿De dónde tú conseguiste dinero tan rápido para comprar ropa? Seguramente te lo robaste por ahí ¿Qué es eso? Un hombre me lo pagó adelantado Mira niño Me estás colmando la paciencia Mejor lárgate de aquí Cogela que te vas Te vas de aquí Cogela Entonces, así es que atienden a los clientes aquí Señor No, mire, le voy a explicar Yo no le estoy haciendo nada a este muchacho Simplemente que él viene aquí a ensuciar su ropa Y mire, ahorita vino y no tenía dinero Y ahora viene de la nada Dice que con dinero para comprar aquí Sabrá Dios si fue que se lo robó por ahí Entonces, yo estoy tratando de brindar presencia en su empresa Mira, para tu información Quien le dio dinero a él fui yo ¿Cómo? Así como lo oyes Entonces, decirle a un cliente que está mendigando precio Eso no está mal ¿Qué te faltaba ahora? Tranquilo, sobrino Te tengo una sorpresita A ver, niño Permíteme tu caja de limpiabotas Por favor Ahí está ¿Pero qué buscas de niño de nuevo aquí? Pero ya yo tengo dinero Ya tengo dinero para comprar Escucharon bien, ¿eh? ¿Qué tienes que decir a eso? Sí, señor, mire Yo solamente quiero lo mejor para esta empresa Y por eso lo hice, ¿verdad? Porque es que no podemos tolerar Esos tipos de personas aquí corrientes Esas personas que con clases No, no, no Esa gente mediocre que viene aquí Mira, mi tienda Es un negocio apto para todo el mundo Por eso tenemos diferentes precios, ¿eh? Con razón Los clientes están encantados con Angie Sin embargo, tú solamente tienes 10 días aquí Y mira allá Todo el mundo te está cogiendo odio Señor, mire Yo soy mejor que Angie Ya lo que pasó aquí Se queda aquí Y ya no vuelve a pasar Tranquilo Seguro que no vuelve a pasar Así que Retírate de mi tienda O sea que usted me está despidiendo Claro que sí Vamos largo de aquí Se lo arrepentí De mejores tiendas me han votado Gracias, señorita Por ser tan amable con todo el mundo En especial con los niños, ¿eh? Mientras tanto Esperaré aquí Junto con usted Hasta que llegue Angie Muchas gracias, Kerte Es mi deber De nada Mientras tanto Vamos a trabajar Perfecto Gracias, Kerte Gracias, Kerte Gracias, Kerte Gracias, Kerte Gracias, Kerte Gracias, Kerte